Kevin, chumar conmigo. Kevin, no. Kevin, no. Chumar conmigo. Nada más también. Yo no te lo digo, no te lo digo. Chau, no te lo digo. Chau, no te lo digo. Chau, no te lo digo. Kevin. Kevin. Kevin, chumar. Kari jura, ¿no? Dej. Kevin. Kevin. ¿Yabes que el duro? ¿Yandrón? Chumar. Dej. ¿Panú? 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 Gracias por ver el video.